Música 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 Comer tantas cosas, cada vez está en el día y es un día más. Todo el mundo está bien, 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 el mundo está bien. Sí, no sé por qué se dirá así, pero así se le dice. No lo que yo cuando escribo es tal vez, digamos, así como la niña Hilda, le pongo solo Hilda, le pongo en los temas, en los videos, Hilda o Lucy, digamos así. No le pongo niña, no le pongo niña, díganlo a los que estoy mencionando, que es bajo, fiebre a la abuela de una vez. No le pongo niña, no le pongo niña, díganlo a los que estoy mencionando.